En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ahora bien, el cáncer del Perú es la corrupción para muchos. Y la corrupción en el Congreso tiene varias formas. Hoy se le llaman los niños, pero esto no es nada nuevo. Antes se llamaban los transfugas, están los arreglos bajo la mesa y tal. El hecho que los niños, no es cierto, gracias por poner a Elvis Vergara, que es vocero de Acción Popular, que sigue siendo vocero, que no es expulsado del partido, que no lo han suspendido la militancia, porque ¿quién maneja ese partido? Mesías Guevara, que es rojo, y John G. Lescano. Qué ricos nombres tienen. Elvis es un nombre, evidentemente por todos conocidos, por ser el nombre del rey de rock and roll nacido en... ¿en dónde? En Memphis, Tennessee, ¿no es cierto? Entonces, Elvis está preocupado, Elvis, porque le han dado un impedimento de salir del país y porque le han dicho, entrega tu pasaporte. Pero si se comprueba, Elvis, que te han dado algún tipo de prebenda, mermelada, marmaja, tú también, Elvis, vas a tener 35 años para lamentarte de haber sido transfuga. Digo, si es que te pasa, vas a poder cerrar tus ojos como Rafael por 35 años, porque este también se iría como ser parte de una relación criminal por cohecho, por colusión, por rado de activos y diversos etcétera. Así que tú también, Elvis, yo entiendo tu preocupación. Escuchemos a Elvis, el vocero rojo de Acción Popular. De boca o de discurso, sino también en hechos. Nos hemos puesto a disposición pidiendo nosotros, hace más de dos meses atrás, que se abran las investigaciones y que se aclaren esos hechos, porque hay honras que se están manchando y hay familias que se están afectando. El Ministerio Público ha hecho muy bien en abrir las investigaciones preliminares porque es lo que le corresponde como institución seguidora de la legalidad. Lo que sí nos parece un exceso es este pedido de impedimento de salida. Sin embargo, siendo conscientes de que también es parte del proceso, nosotros pues nos allanamos a la entrega de nuestro pasaporte mientras se resuelve ese pedido del fiscal de la Nación. Le voy a pedir a, Kike, a mi favor, mándale un whatsappcito a Fabricio Cajadillo, el productor de Combaters, que te dé el movimiento migratorio, ¿no es cierto?, de Dina Boluarte, a ver si es que antes de ser congresista o vicepresidenta, ella se fue a pasear alguna vez en su vida por Europa o sabía una idea, tenía una idea de dónde quedaba el mapa de Suiza por no hablar de Davos. Y también pídele, por favor, el movimiento migratorio de los niños, ¿ya? Porque este señor dice, estoy preocupado, es un exceso que no pueda salir del Perú. ¿Y tú cuándo has salido del Perú? O sea, este es lo más lejano del Perú, tiene que haber llegado a donde, pues, a Guaquillas. ¿No es cierto? A desaguadero. Ya hay un exceso alucinante de turismo externo que ir a traer contrabando de Arica. ¿Qué te preocupa de no salir del país? Estos pesuñentos en su vida han salido de su localidad, muchos de estos recién conocen Lima. Se ven absortos ante la inmensidad de esa boa de carros llamada Javier Prado. Y por favor, ya, dile a Fabrizio, el movimiento migratorio, ya para que quede claro que estos patas ni le van, es más, muy probablemente cuando se entrega pasaporte, ¿qué pasaporte si no tengo? En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. Tiempo real.